Mi foto es de Kenia Oz y es esta que les voy a dejar por aquí. Por suerte, mi lila hermosa tenía este vestido y me lo prestó. A ver, voy a hacer unas tomas épicas porque yo soy su camarógrafa. Por favor, no me maten si lo hago mal. ¡Qué guay! Así, eso, la carita guay. Es que es así y así andas en el aire. Uno, dos.